Vamos a empezar con electrodinámica cuántica, tomando como base lo que vimos en la parte anterior, más específicamente nos referimos al modelo ABC, que en el fondo es un modelo legítimo de una teoría de campos cuánticos, pero no representa el mundo real, el mundo físico. Por ejemplo, las partículas ABC todas tenían spin cero, no había carga, era algo muy simplificado. Sin embargo, va a servir como base para lo que vamos a ver ahora en QED. Entonces, como introducción, vamos a hacer varias observaciones que vamos a tener que tomar en cuenta para diferenciarnos de la teoría ABC. Por ejemplo, como decíamos en la teoría ABC, estas partículas tenían spin cero, pero quarks y leptones tienen spin un medio, por supuesto tienen carga, van a ser parte de la teoría de electrodinámica cuántica. Luego tenemos los mediadores que tienen spin uno. Ejemplo, fotón. Por lo tanto, que tenga un spin distinto a cero va a hacer que las cuestiones cambien. Otra cuestión que no tomamos en cuenta en la teoría ABC tiene que ver con las ecuaciones que gobiernan los estados que involucren estas partículas. Por ejemplo, en mecánica cuántica no relativista teníamos la ecuación de Schrodinger. ¿Qué pasa con la mecánica cuántica relativista? Entonces acá hay varias ecuaciones. Si tiene spin cero la partícula, vamos a tener la ecuación de Klein-Gordon. Si tenemos spin un medio, ahí tenemos la ecuación de Dirac, que de alguna forma podemos tomar que generaliza la ecuación de Schrodinger si nosotros la usábamos para el estado de un electrón. Y si tenemos spin uno, tenemos la ecuación de Proca. Entonces la pregunta es por qué no tuvimos que usar ninguna ecuación para la teoría ABC. Y eso es porque nosotros fuimos directo a las reglas de Feynman. Cuando uno ya tiene las reglas de Feynman, esto ya queda de fondo. Aún así, aunque tengamos las reglas de Feynman, para el caso de spin un medio nos vamos a tener que meter con la ecuación de Dirac. Así que vamos a tener que pasar por algunas ecuaciones. Empezando por la de Schrodinger. Un repaso también de algo que ya vimos. Podríamos empezar con la energía clásica, P cuadrado sobre 2M más B. Esto es la energía. Potencial más cinética. Esto sería si P, clásicamente, es masa por velocidad. ¿Quién es P cuadrado sobre 2M? Es M cuadrado. B cuadrado sobre 2M. Cancelando, tenemos un medio MV cuadrado. Energía cinética más potencial. Tenemos la energía total. Y si uno transforma P en un operador menos IH barra NABLA. Y la energía en IH barra DDT. Y todo operando sobre una función de onda, sí. Entonces uno obtiene la ecuación de Schrodinger, que ya hemos visto. Por supuesto, no estoy diciendo absolutamente nada de las motivaciones para hacer este cambio. Simplemente, como uno puede cuantizar algo clásico, haciendo estos cambios. Esto es la ecuación de Schrodinger, no relativista. Y si quisiéramos hacerlo relativista, habría que considerar la fórmula que hemos usado ya varias veces. E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado igual M cuadrado C cuarta. Muy importante en relativa especial. Aunque tenemos que hacer algunas observaciones. Este P es el momento. Pero a nosotros nos va a interesar el cuadrimomento, ya que estamos en relativa especial. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a considerar también que no tenemos potencial. Es decir, tenemos partículas libres. Acá no tenemos en ningún lado el potencial. Entonces, en vez de escribir esto, vamos a escribir P mu, P sub mu menos M cuadrado C cuadrado igual 0. Esto que es el cuadrimomento. Cuadrimomento, teníamos E sobre C, P. Este P sí es el P, el momento lineal. Es decir, esto es un vector. P, X, P, Y, P, Z. Y después teníamos una componente más que era E sobre C. Con lo cual, ¿qué es este producto escalar entre cuadrivectores? Era E cuadrado sobre C cuadrado menos P cuadrado. Vamos a ponerlo así. Acá en realidad vendría la suma de cada componente del cuadrado. Lo ponemos como P cuadrado. Por lo tanto, si ponemos esto acá, menos P cuadrado, y pasamos esto para el otro lado, obtenemos lo mismo que acá, nada más que hay que multiplicar por C cuadrado. Es decir, que podemos escribir lo mismo de arriba usando el cuadrimomento. Como esto es una fórmula de realidad especial, acá no cuantizamos nada todavía. Por lo tanto, habría que hacer lo mismo que hicimos con Schrodinger. Tomando en cuenta el reemplazo P mu por IH barra de mu, donde eso es una notación para cortar la derivada en función de la variable mu, x sub mu, vamos a reescribirlo acá, d mu es d de x mu, con lo cual significa que d0 va a ser 1 sobre C, d de t, d1 va a ser d de x, d2 d de y, y d3 d de z. ¿Por qué? Porque así habíamos definido el cuadrivector x mu, para realidad especial. Era el C por T, x, y, y luego el z. Con lo cual tenemos que hacer esta modificación, acá para ser más específicos, acá. Si hacemos eso nos va a quedar menos H barra cuadrado de mu de mu. Tenemos también que meter la función de onda porque estos son operadores. Estamos cuantizando esa ecuación. M cuadrado C cuadrado, si, todo esto igual a cero. Es importante notar que estamos haciendo este cambio y esta notación nos ayuda a escribirlo simplemente así y olvidarnos de cada uno de estos términos. Como observación simplemente de mu de mu va a tener que ser este al cuadrado menos d de x menos d de y. Y todo esto siempre aplicado a el psi. Acá pongamos así, con un menos y todos más. Y todo esto está aplicado a psi. Acá como siempre estamos usando la sumación de Einstein, la notación esta donde sacamos el sigma. Entonces, la ecuación que tenemos acá arriba y tomando en cuenta lo que tenemos acá abajo, se puede reescribir de la siguiente forma. Menos 1 C cuadrado, derivada temporal, segunda derivada de psi, más la plasiano de psi, igual mc h barra todo al cuadrado. Sí, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, de lo que teníamos, nosotros tuvimos que dividir por h barra cuadrado. Así que se va a ir acá, tanto del término del tiempo, como de acá que tenemos el la plasiano. Pero sí va a tener que aparecer un h barra cuadrado abajo, que está acá. Por supuesto, todo esto pasó para el otro lado positivo. Y luego es lo mismo que tenemos acá, teniendo en cuenta que hay un menos. Por lo tanto, hay que poner un menos acá y un más acá, que es lo que aparece en la ecuación. Finalmente, entonces, esto que tenemos acá abajo es la ecuación de Klein. Gordon. Y ya habíamos anticipado que va a ser la que tiene que ver con partículas de spin cero. Como una nota histórica, podemos decir que Schrodinger descubrió esta ecuación. Él estaba buscando que sea relativista, ya que la realidad especial es anterior a la época en la que él descubre la ecuación de Schrodinger. Pero el problema es que cuando uno incluye el potencial colombiano, no pudo reproducir las energías del hidrógeno, las energías de Bohr. Que eso fue finalmente lo que él terminó publicando con la ecuación de Schrodinger. Por lo tanto, terminó descartando. Y luego se volvió a utilizar cuando se encontró la aplicación para partículas de spin cero. Y luego se volvió a utilizar cuando se encontró la aplicación para partículas de spin cero. Gracias por ver el video.